Juan Jesús Asenjoya está preparado desde su pueblo, desde Atienza, para contarnos la actualidad un poquito de crónica que nos hace semana sí, semana no, de lo que va pasando por allí. Buenos días, Juan Jesús, gracias por acercarte de nuevo a hablarnos de tu pueblo. Bueno, en primer lugar, os deseo que la primavera os sea buena, sin alergias, y a ver si quiere Dios y las santas espinas de Atienza que nos llueva, que todo se andará. Bueno, aquí tenemos de todo, como en botica, aquí en la redacción, hay quien sí, hay quien no, hay quien no sabe, no contesta, pero bueno, venga, vamos a ver, ¿por dónde empezamos hoy? Bueno, vamos a empezar por un pequeño, una alegría que nos han dado en una exposición que hay en Albacete, en la sala municipal de exposiciones de Albacete, sobre un gran publicista, carcelista, acuarelista, que era José Antonio Lozano, que falleció en el 2014. Este artista de la pintura y de la fotografía, incluso en ferias de Guadalajara, ejecutó carteles anunciadores de las ferias. Entonces, bueno, pues tenemos con él cierto vínculo, y ahora lo que ha hecho ha sido presentar un trabajo en el cual hace una exposición en acuarelas de sus viajes por nuestro pueblo más bonito de España. Entonces, lo traigo aquí porque dentro de esas 38 acuarelas, 38 viajes que llama él, pues nos ha metido a Atienza y a Sigüenza con pueblos preciosos como Albarracín, o como Cáceres Capital, como Cambados, los pueblos más bonito de España. En el de Atienza se ha lucido con dos acuarelas preciosas, con una inspiración entretenebrista y entre ilusionista del aire de la Plaza del Trigo. Esta es una de las primeras noticias buenas que tenemos que dar a nuestra gente. Muy bien. Bueno, pues Atienza y Sigüenza exhibidas en forma de acuarela en Albacete a través de cómo en su día lo vio este artista, José Antonio Lozano, que como dices desapareció, pero que seguramente cuando estuvo por estas tierras pues le gustaron mucho y de ese modo lo plasmó. Ahora vamos a un gran plagio que no es el de la exposición que hemos hablado, ¿no? No, vamos a un gran plagio que ha sido una magnífica jornada teatral que hemos disfrutado en Atienza al amparo de una convocatoria que han hecho dos mujeres que llevan la vida cultural de Atienza con mucho acierto. Son Mila, Mila Somolinos y Silvia Hijes, bueno, pues que son dos personas, dos chicas jóvenes que han promovido en que tuviéramos el placer de encontrarnos con una actuación teatral que nos hacía ver discutir durante más de una hora a Lope y a Cervantes agriamente sobre los plagios, sobre sus aventuras sexuales, sus timos económicos, sus falsedades históricas, pero con un sentido de humor y con unos detalles anecdóticos e incluso biográficos que nos tuvieron pegados al escenario sin interrupción durante más de una hora. Fue un deleite. A ver, el tema trata de que esto lo promovió, es una gran compañía la que nos ha llevado el tema. La obra corresponde a José Antonio Álvarez Mateos que es un escritor que tiene una gran trayectoria en el mundo del teatro y que ha puesto el escenario en el 1614 cuando ya Cervantes es muy mayor, Lope está en el culmen de su gran carrera, es el figura número uno del teatro y discuten. Y luego la actuación de Lope y de Cervantes la han llevado dos grandes actores que son ya expertos y veteranos en este arte como Manolo Cejudo en el papel de Cervantes y Octavio Juan Hernández en el papel de Lope. Estos señores pertenecen a la sala de Gran Simpatía en Carabanchel y de gran cultura sobre los clásicos y una gran historia en el mundo del teatro. La obra aparte estaba dirigida por Chiqui Álvarez que es un gran director de teatro. Chiqui Álvarez y el autor de la obra, José Antonio Álvarez Mateos, son de extracción sevillana. Ambos tienen títulos en el mundo del teatro y en la formación teatral por Sevilla y nos han deleitado con la obra que fue una maravilla. Estoy seguro de que sí, sobre todo por la temática y por interpretar esos dos genios de la literatura universal como fueron Lope de Vega y Miguel de Cervantes. Bueno, pasamos de tema y ahora de la literatura nos vamos a la música. Música además de jubilados, así me lo has titulado en la reseña. ¿A cuenta qué es? Bueno, pues verás. Yo tengo un gran amigo, que es una excelente persona, un hombre, que la vitalidad te la conserva a través de la música, que es Anastasio Pérez Martínez, un señor ya de 93 años, amigo de toda la vida, nacido en Val del Cubo, pero está en Guadalajara. Entonces, él toca la guitarra y nos vemos con frecuencia en el paseo cuando vamos a hacer el colestoródromo, allá hasta la bicicleta y volver y tal, por el paseo. Y dice, vente un día que le estamos tocando muy bien en un local que tenemos en la parroquia de San Antonio. Pues me voy con Anastasio porque si no me lo sugería merecido la pena. Y me encontré en un escenario en el cual personas, unas 10, 12 personas de una edad ya de jubilados, pues estaban ensayando sus obras en instrumentos de cuerda. Pulso y púa en bandurrias, en audes, en guitarra. ¿Y te han fichado? ¿Ahora vas a ser también cantor o guitarrista o algo así? A ver, yo te voy a contar que como me camelaron, probablemente me una yo al grupo cuando acaben los jaleos que tengo en estudios, a mi mandolino. Que es mucho más suave la mandolina que es la bandurria, se joden menos dos dedos al tocar y suena muy bien. Pero es que el caso es que nos juntamos con gente de Valdegrudas, con gente de Valdecubo, con gente de Las Mías, con gente de Robledo, con gente de Machamalo, con gente de Guadalajara. Y el cura, Jesús Esteban, que es un poco el alma que promociona local, es de la Olmeda de Jadraque. Entonces, pues se encuentra estar a gusto con una gente súper agradable, súper amable y con un inclusión muy impropio. Si no me equivoco, Jesús Esteban Recuero, ¿no? Sí, exactamente. Una bellísima persona, una persona encantadora. Desde aquí le enviamos un saludo porque nos conocemos, Jesús Recuero y yo, hace un montón de tiempo y bueno, allí en Azuqueca es archiconocido, por supuesto. Así que desde aquí le enviamos un gran abrazo y le halago el gusto por haber compendiado todo este grupo de músicos talluditos, por decirlo de algún modo, que seguramente vais a hacer las delicias no solo de vuestro entorno más próximo, sino de todos aquellos que os escuchen. Yo he visto ya ese pequeño avance en forma de vídeo del ensayo y la verdad el tema promete. Cuando tengáis algún bolo hay que presentarlo aquí en la radio, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo. Todos tendremos la culpa que desafinaremos y tal por algún catarro, pero intentaremos irmejizados. Nada, pero si es lo que tiene la música a nivel amateur, que cuando se desafina por un catarro, estéis completamente disculpados. Pasamos, vamos a hablar de premio de cocina, ¿no? Bien, tenemos un premio, a ver, en la ciencia tenemos una cocina excelente. Probablemente el principal problema de la ciencia es que no hay un local con las dimensiones suficientes para hacer bodas o para hacer comuniones o convenios o reuniones, pero la cocina es extraordinaria. En este caso, como otra vez él me ha referido a otros lugares, me doy a referir a Juan Velasco y a su mujer en Carna, en Carna Cortés, que han tenido la suerte de que el hijo, tienen dos chicos, el hijo mayor, que es el mayor de los chavales, que es Juan Velasco Cortés, está estudiando en Tudela a través de una fundación que es el Castillo de Tudela, que se dedica a la educación profesional y a perfeccionar la gente con vocación de cocina. Entonces se han presentado a un concurso. Una escuela de chefs, por así decirlo, sí. Y ha presentado a un concurso, un plato que además lleva una inspiración y un nombre muy a Tencino, ¿no? Bueno, no, es la asociación Palacio de, o sea, Castillo de Tudela, porque tiene un castillo que también es emblemático. Lo que sí que han hecho es presentar ellos un plato en que han llamado Flores del Castillo. Flores del Castillo y que ha quedado en segundo premio él y Nadia, una compañera, súper jóvenes, súper competentes ya a la edad que tienen y ha sido mucha alegría pues saber que han obtenido este premio. Juan es Juan joven, es un viajero empedernido. Igual lo ves aquí, que ves allá, lo ves esquiando, lo ves en Granada, lo ves en el Pirineo, lo ves en Europa y se está formando de forma muy, muy consistente. ¿Qué quiere decir? Que cuando la edad retira a sus padres, pues por cuestión de la vida, pues podremos seguir teniendo otro gran cocinero más en la ciencia. Estupendo. Pues dado el vínculo por Atienza y dado el nombre del plato con el que ha sido ganador en compañía de Nadia de este premio, Flores del Castillo, pues algunos que piensen que van los tiros por el castillo de Tudela y otros que de Atienza. Yo creo que a Juan Chico le ha traicionado el subconsciente de sus raíces. El castillo de Atienza, el otro día hablando con el alcalde, el monumento más visitado a Atienza por todas las excursiones, pues ¿cuál es? Yo creo que el castillo. El domingo pasado igual subieron al castillo 300 personas, pero no de Atienza, de fuera. Claro, claro. Es que es un castillo roquero impresionante. Lo que queda, eso tuvo que ser cuando uno desde arriba empieza a ver, digamos, lo que queda de las diferentes líneas defensivas, de la muralla, de la huracana y todo eso, uno se hace idea de no solo la importancia del castillo en sí, sino de toda la villa que tuvo que ser impresionante. Juanje, continuamos y hablamos de un curso literario en el cual incluso podemos hasta participar, ¿no? Bueno, yo os comentaba hace unos días que el ayuntamiento había promocionado para celebrar el día del libro una convocatoria en torno a lugares bonitos de Atienza, unos rincones especiales, y la participación, me comentan, que ha sido muy buena, sobre todo en chavales jóvenes, en adultos un poco menos, pero hasta la semana que viene no sabremos cómo han quedado los resultados. Pero lo que sí que se va a hacer será editar en lo posible, ya no están estudiando, editar la anterior iniciativa del año pasado y de este año en algún tipo de pequeño libro o pequeño texto, de modo que la gente los pueda disfrutar. Pero bueno, eso es un proyecto a medida que se vea el nivel de las participaciones. Sí, o sea, es un curso con curso, un curso con concurso, aquí hay que duplicar la preposición. No, es concurso. Ah, es concurso. Ah, vale. Pero los profesores se han preocupado en el trimestre de ir motivando a los chavales para que participaran. Entonces ha sido como una pequeña asignatura más para que los niños... Ah, vale. O sea, un concurso escolar que entiendo que con temática tencina y desarrollado allí en Atienza, ¿no? Exactamente. Bueno, pues... Se ha añadido a esto... Perdón, la cuestión de interrumpir un poco. Se ha añadido a esto que también con ocasión del día del libro, el día 26, va a haber una actuación de una cuenta cuentos que un poco signifique a nivel de los chavalillos pues el atractivo del libro y el atractivo del cuento. Que esto va ligado porque en el fondo el concurso anterior era sobre temas, sobre temas de cuentos y lugares de enseñación. Muy bien. Bueno, pues si se publica finalmente algún libro o lo que sea, ¿no? Con el resultado de este concurso escolar, pues yo te agradecería que nos hicieras llegar un poco para disfrutar, para escanear, para tomar el pulso a la incipiente literatura atencina. Vamos a ir terminando. Por cierto, ¿cómo van las cosas allí de lista? ¿Están ya presentadas en tu pueblo? No ha habido falta de espionaje que yo prometí hace 15 días. Ha sido simplemente que hay dos listas ya definitivas, que una era del Partido Popular y la otra del Partido Socialista, encabezadas ambas por dos personas de máxima garantía, gente maja y gente competente. En el Partido Popular, Pedro Oloranca, que en caso de salir, repetiría su cuarta convocatoria, su cuarto periodo de alcalde. Y en otro lado, un chaval joven, ingeniero, muy buena gente, hijo de unos padres, amigos míos. Curiosamente, su padre nació al mismo día que yo, nada más que un año anterior, es decir, el 17 de octubre del 50, nació su padre, el 17 de octubre del 51, se llama Raúl de la Fuente, es ingeniero y es una buenísima persona. Las listas de ambas partes están muy bien completadas con gente de los diversos sectores y con un nivel educativo bastante grande. Tenemos ingenieros, tenemos médicos, tenemos publicistas, tenemos gente de profesorado en ambas listas. Es decir, que por lo menos Atienza, el nivel de representación y agricultores, tiene una garantía, gente también muy trabajadora, gente normal, me refiero en cuanto a sus actividades industriales y tal, sin titulación, pero grandes trabajadores. Esas garantías, que salga la que salga, Atienza está bien protegida. Muchísimas gracias, Juan Jesús Asenjo, por haber enviado tus espías y por haber ido tú mismo como espía a otros eventos y haberlo traído aquí de nuevo a Es la Mañana de Guadalajara. Gracias y hasta dentro de dos semanas. Muchísimas gracias y que paséis buena semana.